El lenguaje visual sencillo y directo de las diapositivas, acompañadas con breves explicaciones que siguiendo un hilo narrativo, enlaza preguntas y conceptos. La riqueza de la vida, la biodiversidad, es de esas cosas que apreciamos más cuando empieza a faltarnos. Hace 60 años la científica Rachel Carson publicó su famoso libro La primavera silenciosa, constatando el terrible silencio que dejaban los pájaros que ya no estaban, que habían sido eliminados por los pesticidas que se usaban contra insectos y plagas. Hoy, más de medio siglo después, nos damos cuenta de que la biodiversidad nos falta cuando una terrible pandemia nos recuerda que no estuvo ahí para defendernos. ¿Pero qué relación hay entre pandemias y biodiversidad? ¿Es esta relación una cara más de la crisis ambiental? Pongamos primero un poco de contexto. Hablemos y tengamos muy presentes las tres amenazas autoinfligidas. Está sufriendo la humanidad, pero por su propia culpa. Vienen a ser todo lo relacionado con la pérdida de biodiversidad, que trae, entre otras cosas, este riesgo de pandemias. Pero también no podemos perder de vista todas las formas de contaminación, sean atmosféricas, plásticos, nitrógeno, etcétera, y el propio cambio climático. No es que vaya a desarrollar las tres amenazas, pero las tenemos que tener presentes porque hay conexiones conceptuales y tenemos que acostumbrarnos a ser todo tipo de conexiones y teleconexiones. La ecología es una ciencia precisamente que establece muchas de estas conexiones. Muchos estamos habituados a hacerlo, pero tenemos que incluso nosotros mismos no perder de vista las conexiones que hay con áreas, con factores, con procesos paralelos a lo que a lo mejor es el centro de una charla o de una investigación. Bien, cuando hablo de amenazas, sobre todo me estoy refiriendo a amenazas a nuestra salud. Y por tanto, no está de más que refresquemos qué entendemos por salud, porque hasta hace unos pocos años la salud era una cosa muy diferente de lo que es ahora. Durante los últimos 200 años para la medicina, la salud ha sido lo que le pasa a un individuo y sobre todo enfocado desde dentro del cuerpo, como si el cuerpo fuera una máquina, digamos, independiente del entorno. Y las cuestiones que más nos preocupaban, pues todas las tenemos presentes, el riesgo de infartos, enfermedades cardiovasculares, colesterol, cáncer, diabetes. Esto ha sido el objeto de la medicina, pero cada vez la medicina se queda más corta. ¿Por qué? Porque hay una dimensión ambiental incuestionable, pero que quizá no ha cobrado todo el protagonismo que merece hasta los últimos años, sobre todo en los programas de las Naciones Unidas, de integrar las saludes de los ecosistemas, las plantas, los animales y las personas todas dentro de un mismo programa. Y el hecho de que ahora vayamos con mascarillas refleja mucho, precisamente que no se puede entender nuestra salud sin lo que le pasa a los demás, pero incluso lo que le pasa al aire que rodea a nuestra nariz, que es el primero quizá de los ambientes que nos rodea. Cada vez tenemos más constancia de que la calidad del medioambiente, de lo que le ocurra a las especies circundantes y, por supuesto, lo que le ocurra a otros individuos de nuestra especie, tiene mucho que ver con lo que nos pase a nuestra salud individual. Y por reflexionar en uno de los factores que es muy obvio que afecta a nuestra salud, empecemos una pincelada sobre la contaminación. La contaminación creo que queda muy claro que mata. Es muy tóxica y se calcula que más de 5 millones, depende de las estadísticas, llegan a 6, en torno a 5 o 6 millones de personas mueren cada año por la quema de combustibles fósiles, mayoritariamente en las ciudades. Y estas muertes, que son muchas de ellas evitables, con una atmósfera más limpia. Pensemos que, por ejemplo, el Madrid Central, con todo lo polémico que fue, le salva la vida del orden de a 500 madrileños todos los años. Y ha nacido pequeño, Madrid Central tendría que ser mucho más grande para salvarle la vida a muchos más madrileños. Estas muertes evitables por contaminación le causan a la humanidad, entre otros pequeños detalles, una pérdida del PIB del orden de un 3,3%. Pero, como os decía, hay que establecer conexiones. La contaminación y la COVID están muy relacionados. No ocurre lo uno disociado del otro, ocurren a la vez. Y hay interacciones muy significativas. Por ejemplo, en este trabajo que salió a mediados de la pandemia el año pasado, se veía, en una comparación de muchos condados de Estados Unidos, para los que había un buen registro de la calidad atmosférica, que ligeros cambios en las características de la atmósfera tenían un impacto radical en la afección por la COVID-19. De hecho, solamente haber estado respirando unos meses antes de contraer la enfermedad apenas un microgramo más por metro cúbico de aire de estas partículas 2,5, las pequeñas partículas que básicamente es el hollín, pues haber respirado solamente un microgramo más por metro cúbico incrementado a un 15% el riesgo de morir, o expresado en términos de población, el número total de muertes. Y se encontró algo muy parecido en Italia, y bueno, era una de tantas evidencias en estas conexiones. Pero fijaros, incluso la expansión de la propia COVID-19 se calcula en Estados Unidos. Por ejemplo, un estudio también de Chakrabatri, de finales del año pasado, en noviembre del año pasado, mostraba cómo también estas partículas 2,5 están asociadas con un parámetro que se denomina R, que es el número esperado de personas que se infectan a partir de una persona enferma, una tasa de contagio. Incluso cómo contaminadas están esas partículas, si además de estar ellas mismas tienen sulfato, nitrato o amonio, todavía aumentan más, hasta en un 10% más, esta tasa de contagio. Y bueno, hablando de pandemias y enfocándonos un poco en pandemias, la primera reflexión es que son el resultado de actividades nuevas, pero también de actividades viejas, tradicionales, de toda la vida. El ser humano, desde el neolítico, ha estado rodeado de muchas especies a las que ha domesticado o con las que se ha acostumbrado a vivir, y ahí surgieron un montón de zoonosis. Muchas otras zoonosis existían, pero con un impacto menor, probablemente antes del neolítico. Digamos que llevamos muchos miles de años de coexistencia con virus, con bacterias, con todo tipo de parásitos que vienen de los animales. Así que hay una parte que es como ancestral y tradicional, que se acopla al tráfico ilegal de especies, a las manipulaciones recientes, cada vez con mayor intensidad, estas especies, estos mercados que no cumplen las condiciones sanitarias, que además deprimen el sistema inmune de cada uno de los animales, porque los tienen mucho tiempo malnutridos, y al tener el sistema inmune deprimido, pues se convierte cada uno de esos animales individuales en un foco de infección mucho más grande, porque sus propios patógenos están desregulados, al tener un sistema inmune débil por el maltrato, en fin. Y todo esto sumado a la degradación ambiental, a las nuevas prácticas que nos ponen en contacto con nuevos hospedadores y nuevos patógenos, pues multiplicado por la globalización, da lugar a un incremento, como sabemos, pues muy significativo en las últimas décadas, la mayoría, de lo menos el 70% de las enfermedades emergentes son de este tipo de enfermedades de origen zoonótico. Lo que se ve es que la zoonosis, el origen de las enfermedades infecciosas, sigue a la degradación tropical. En realidad sigue a la degradación humana de los ecosistemas, lo que pasa es que la degradación tropical es lo más reciente. Si nos fijamos a mediados o en etapas, digamos, anteriores en el siglo XX, esos puntitos del mapa de la parte superior de la imagen, pues revelan los brotes infecciosos entre los años 40 y 2000, más o menos, en el norte de América y en el centro de Europa, se ven muchos de esos puntos, eran ecosistemas templados que degradábamos activamente en esos momentos y de ahí surgían muchos eventos infecciosos. Esto se trasladó a los trópicos a medida que ganamos en capacidad de destrozar y destruir y alterar esos ecosistemas y actualmente las zonas tropicales, el sudeste asiático en particular, pero también las zonas tropicales de África y de Centroamérica, son un foco y un riesgo de enfermedades infecciosas emergentes. Veamos un poquito la conexión entre dos cosas que a veces no están tan claramente conectadas, que son las pandemias, esta zoonosis de origen animal, que acaban siendo globales, una amenaza global para la salud humana, y la biodiversidad. Por resumir mucho la literatura científica, podemos decir que la biodiversidad ejerce un cierto control, una cierta amortiguación, una cierta protección. Los mecanismos por los que nos protege la biodiversidad se pueden agrupar en torno a tres niveles que precisamente tienen que ver con los niveles de biodiversidad. El nivel de diversidad más genérico sería el de los grupos funcionales, es decir, en las grandes formas de vida, las estrategias de vida, predadores, presas, grandes, pequeños, de sangre caliente, de sangre fría, todos estos distintos grupos funcionales establecen entre ellos un montón de interrelaciones, de competencia, de predación, de coexistencia, de existencia, unos se necesitan a otros por una razón o por otra, y todo esto, que no es ni más ni menos que la red de la vida en acción, lo que hace es disminuir los riesgos de que una especie o las especies que puedan portar patógenos peligrosos para la especie humana, pues estén controladas demográficamente. Es muy difícil que una especie peligrosa escape, demográficamente hablando, crezca mucho en su población, porque está precisamente en una matriz de un ecosistema bien conservado, rico en especies, y en esa matriz eres controlado y necesitas a otras especies y eso te mantiene demográficamente controlado. Sería el primer nivel de grano grueso, de biodiversidad de grano grueso y de control de grano grueso. El segundo grupo de mecanismos tienen que ver con ya un grano más fino de biodiversidad, con la variedad de especies dentro de un grupo, por ejemplo, dentro del grupo de las aves o dentro del grupo de los pequeños mamíferos o de los roedores. En este caso se habla del mecanismo de dilución. En este caso las especies comparten el patógeno, son especies similares y por tanto el patógeno puede estar en varias de ellas, pero, claro, esta relación con el patógeno no es igual. Cada especie establece una relación con el patógeno diferente, en muchos casos el patógeno no le va tan bien, y el resultado es que se establecen pequeños cortafuegos o en cualquier caso se diluye la carga vírica o la carga del patógeno a nivel de la comunidad, con lo cual bajan mucho los riesgos de que esa enfermedad acabe llegando al ser humano. Y el tercer grupo de mecanismos son los mecanismos de amortiguación. Es muy parecido al caso de la dilución, pero en este caso alude al nivel más fino de biodiversidad, que es la diversidad genética dentro de una especie. El hecho de que no haya, por ejemplo, dos personas que reaccionemos igual ante una infección del coronavirus, pues tiene que ver con nuestra edad, con nuestro estado de salud, pero también tiene mucho que ver con diferencias genéticas entre unos y otros. Bien, pues esta diversidad genética es un patrimonio, es una riqueza, es un valor a conservar, que tiene la capacidad de amortiguar el impacto de una enfermedad infecciosa. Y os voy a poner algunos ejemplos de cada uno de los mecanismos. El mecanismo más general es el de la regulación de las especies. Lo podemos empezar viendo con un sistema en el que haya un predador, una presa, y que la presa pueda albergar un patógeno. Bien, la resolución matemática de este modelo es compleja, pero la conclusión es muy sencilla. Básicamente, si hay predador, nos va bien a los humanos. Y ahora veremos un poco el porqué. Y para ver un poco el porqué nos va bien cuando hay predadores, es decir, cuando la biodiversidad está completa en cuanto a grupos funcionales, me traigo aquí un estudio de Tanner y colaboradores publicado a finales del año 2019 en Scientific Reports, en el que se combinaban análisis matemáticos hechos sobre todo por científicos británicos y datos de campo muy exhaustivos y de largo plazo realizados por científicos españoles en el norte de España, en Asturias. El sistema era lobos, jabalíes y la tuberculosis animal afectando a los jabalís. En todos los sitios de estudio, la densidad de jabalís, el número de jabalís por hectárea, era más o menos la misma, pero cuando había lobo, era el lobo el que regulaba al jabalí y cuando no había lobo, era la tuberculosis la que regulaba al jabalí. ¿Resultado? Pues lo que os decía antes, cuando no hay predador, el nivel de prevalencia de la enfermedad era muy alto, porque precisamente es esa enfermedad, en este caso la tuberculosis animal, la que regula las poblaciones de jabalí, con lo cual había grandes riesgos de propagación de esta enfermedad en la cadena trófica o en otras especies, incluso en animales domésticos que pudieran estar en la zona. Para ilustrar el segundo mecanismo, el de dilución, traigo un ejemplo que puede ser bastante interesante, que fue muy estudiado, sobre todo hace como 20 años, también en Estados Unidos, que es el caso del virus del Nilo Occidental. Este virus saltó a la prensa, para muchos era desconocido, en el verano del 2020, en plena pandemia de la COVID-19, pues tuvimos unas cuantas alertas en España, porque sobre todo en el Valle del Guadalquivir, pero también puntualmente en Cataluña, surgieron unos casos de virus del Nilo Occidental, que es una enfermedad rara en humanos, porque el hospedador habitual son las aves. Necesitan de un vector, que es el mosquito, y recordaréis que la campaña que se hacía ante los primeros brotes, pues eran fumigar, ¿para qué? Para matar al vector, al vector del virus. Pero los seres humanos no somos demasiado buenos para el virus, y no podemos contagiarnos entre nosotros, tiene que ser siempre a través del vector, que tiene que venir además, como digo, de las aves que actúan de reservorio natural. La enfermedad es peligrosa porque potencialmente puede dar lugar a encefalitis, que pueden hasta provocar la muerte, de hecho murieron 4 o 5 personas en el evento del 2020 en España. Como digo, es raro, el contagio entre humanos es prácticamente imposible, salvo por la placenta y algunas situaciones muy particulares, pero potencialmente es grave para nuestra salud. Pueden algunas personas generar enfermedades muy graves e incluso la muerte. Bueno, pues esta enfermedad se ha estudiado mucho en Estados Unidos, cuando por fin llegó, es un virus, como el nombre sugiere, que viene del Nilo, que viene de la cuenca oriental del Mediterráneo, y se ha estudiado mucho y se ha visto la relación precisamente con la diversidad del hospedador, la diversidad de aves. En la gráfica de abajo se pueden observar en tres colores las rayas, las relaciones, las líneas que marcan la relación entre la incidencia en humanos de este virus y la diversidad de aves. Está en términos logarítmicos, con lo cual la relación es todavía más intensa y veis que para tres años distintos, cada color un año, la relación es muy clara, muy significativa, baja drásticamente la incidencia en humanos de este virus a medida que hay cada vez más número de especies de aves. Es decir, no es lo mismo tener 700 aves en un parque que que esas 700 aves pertenezcan a 14 especies o a 13 especies, frente a que pertenezcan a solamente una o dos. Esto es lo que de alguna manera metafórica hemos llamado la vacuna de la naturaleza. Es una forma un poco análoga de referirnos a una manera de protegernos. Tiene similitudes con la vacuna en sentido estricto y tiene diferencias. En algunas cosas le ganan, en otras pierde. Pierde en efectividad. No es una vacuna perfecta. No es una efectividad del 90, del 95% como son las que se están comercializando ahora contra la COVID-19, pero es una vacuna que sin embargo es genérica ante cualquier patógeno o muchísimos patógenos. Y sabéis que el problema que hemos tenido para desarrollar una única vacuna contra un único patógeno. Así que la vacuna de la naturaleza está atenta, digamos, baja los riesgos de infecciones en la especie humana de forma permanente, no descansa y lo hace ante muchos patógenos, muchos de los cuales ni sabemos que pueden estar ahí ni sabemos su peligrosidad para la especie humana. Pero es verdad que esta vacuna de la diversidad en sentido figurado tampoco es perfecta, no es infalible, no funciona bien ante todos los casos. En una revisión también realizada el año pasado en Nature, Ecology and Evolution, pues se vio de las cuatro combinaciones o situaciones de enfermedades infecciosas que puedan afectar al humano en qué condiciones realmente la vacuna podría funcionar mejor. Y es básicamente la que está recuadrada en la parte superior izquierda de este gráfico y es cuando, en primer lugar, hay mucha interacción con la biodiversidad. O sea que hay mucho juego entre vector, ser humano, patógeno, hospedador, cuando hay esas interacciones entre fauna salvaje. Típica situación de la zoonosis, de Chagas, Lyme, enfermedad de Lyme, que es en ese caso una bacteria, la enfermedad del Nilo occidental, el Ébola, el SARS, MERS, distintos tipos de parásitos y, por supuesto, la COVID-19. Sin embargo, cuando la abundancia de propágulos infecciosos es desmesurada, se produce en cantidades muy, muy altas y, sobre todo, si encima las interacciones con la biodiversidad son pequeñas, pues esta vacuna de la biodiversidad no funciona. El caso, por ejemplo, más extremo serían la tuberculosis, el sarampión, algunas formas de neumonía, donde la interacción con la biodiversidad es baja y la producción de propágulos es altísima. Luego tenemos otras situaciones intermedias, por ejemplo, las diarreas de Giardia o las afecciones por Escherichia coli, donde la vacuna de la biodiversidad de alguna manera podría funcionar, pero no con tanta eficacia, porque la producción de propágulos es muy, muy grande. Y luego están todas las enfermedades de transmisión sexual, donde tampoco, en principio, es tan eficaz el tener una barrera de biodiversidad, unos ecosistemas funcionales y operando los mecanismos que he resumido anteriormente. También ha habido cierta controversia, porque se han encontrado estudios un poco discrepantes sobre el efecto de ilusión, por ejemplo. Y había algunos trabajos que decían, no, pues aquí hemos encontrado en este particular estudio que, aunque haya mucha biodiversidad, no disminuyen los riesgos de infección. Bueno, pues aquí es muy interesante recordar el estudio de Holiday y colaboradores, en Ecology Letters, en 2019, donde lo que ellos aportaron es una dimensión temporal. Hicieron un seguimiento. En lugar de ver una foto finish, o finish, es decir, cómo está la diversidad y cómo están los grados de infección en un momento dado y hacer una correlación, más infección, más biodiversidad o menos, lo que vieron es la evolución de sistemas que inicialmente tenían una biodiversidad baja o sistemas que tenían inicialmente una biodiversidad alta. Y lo que vieron es que, de forma indefectible y muy significativa, a medida que avanza el tiempo, los sistemas de biodiversidad alta acaban teniendo baja infección. Aunque empezaran con niveles de infección alta, que ahí podrían surgir las discrepancias, acababan teniendo niveles de infección baja. Esto era una manera de reconciliar algunas discrepancias. Y algunas de las observaciones asociadas a este tipo de situación es que no nos deben sorprender, pero es la constatación de que en las zonas más degradadas hay más hospedadores de zoonosis. Probablemente ocurran muchos mecanismos de coadaptación, muchos procesos coevolutivos, algunos de ellos no se conocen, otros se empiezan a sospechar, pero en cualquier caso, Gips y colaboradores hicieron una revisión en agosto del 2020 en la que mostraban para distintos grupos, aquí extraigo simplemente los gráficos para aves y para roedores, pero ellos fueron a murciélagos, a muchos otros grupos, y encontraban que el número de especies representadas en marrón que hospedan zoonosis aumenta a medida que el ecosistema está más degradado, siendo en muchos casos máximo los ecosistemas urbanos. Sin embargo, en ecosistemas bien conservados, los sistemas de control más ricos en especies, pues no predominan esas especies que hospedan patógenos peligrosos para la especie humana. Así que nos rodeamos de los animales más peligrosos para nosotros, los mamíferos más abundantes, no en vano son tanto las especies domésticas como las especies que se han podido adaptar a los ecosistemas degradados. Cuando veamos una pandemia, por tanto, tenemos que imaginarnos un montón de factores, muchos de ellos ambientales, que tienen que ver con esa emergencia de una enfermedad a escala global. Los hemos mencionado, muchos de ellos, y tienen que ver con una mala conservación de la naturaleza, una pérdida de biodiversidad y pérdida de diversidad genética también, etc. Lo que estamos aprendiendo ahora es los impactos del cambio climático. Mencioné al principio las interacciones, hablé de una interacción con la contaminación y también quiero mencionar ya de pasada y para ir terminando, las interacciones con el cambio climático. Sabemos que el cambio climático, por ejemplo, el calentamiento global facilita los vectores porque muchos de ellos, carrapatas o mosquitos, son de origen tropical. Así que más calor, pues más expansión de estos vectores, más riesgo de las enfermedades. Este otro trabajo de Cohen y colaboradores muestra cómo los parásitos, muchos parásitos, sobre todo los gusanos, parásitos, pero también algunos virus, tienen una amplitud térmica mayor de forma que en zonas templadas o más frías, al parásito le va a ir mejor que al huésped y por tanto los riesgos de infección aumentan. Y muy recientemente hemos tenido noticia de que la proliferación de especies de murciélagos en el sureste asiático y concretamente en las últimas décadas aumentaron 40 veces, en 40 especies de murciélagos debido al cambio climático. El cambio climático favoreció un cambio de vegetación que a su vez trajo hasta 40 especies en muchos sitios nuevas de murciélagos, pues probablemente esté detrás de las probabilidades, porque todo esto es un tema de probabilidades, de que se originara una pandemia como la COVID-19. Así que como una de las reflexiones casi finales, es decir que de acuerdo con Dobson y colaboradores es muchísimo más barato conservar la naturaleza que atajar pandemias. Ellos calcularon que prevenir las pandemias básicamente cuantificaron lo que cuestan tres medidas, que es detener la deforestación tropical, limitar el comercio de especies y establecer una red de alerta costaría más o menos entre 17 y 27 billones de dólares, billones con B, los costes de una única pandemia como la COVID-19 costarían entre 8 y 16 trillones con T. Tres órdenes de magnitud cuesta más hacerse cargo de una pandemia que prevenirlas todas. Así que ya para concluir, la reflexión que quería hacer es que vivimos en un entorno en el que sufrimos una serie de amenazas que las hemos generado nosotros, que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad. Ahora toma forma de pandemia de la que estamos especialmente preocupadas como la COVID-19 que está de fondo interaccionando la contaminación que también lo está el cambio climático pero quizá lo que tenemos que reflexionar es que todos tienen un origen común que es básicamente nuestra relación con la naturaleza. Así que tienen una solución común. Este sería el mensaje digamos de esperanza. El mensaje es complicado, las interacciones son complejas pero la solución cambiar nuestra relación con la naturaleza permitiría abordar todas estas amenazas a la vez. Gracias. 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 Gracias.